No, yo la conozco de mi niño. Mi flor, mi flor. Te la vas a regalar. Va, va, va. Va, va, va. Y ahí, no me des, no me des, no me des, no me des, no me des. No puedo vivir. ¡Ah! ¡Noooo! ¡Ay, baby! ¡Estoy grabando porque se ayer! ¡Me pegaba! Arrancadilla. ¿Dónde te salga? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Años! ¡Sí! ¿Dónde te damos? ¡Todo! ¿Cumpleaños? ¡Sí! ¡Otra, otra! ¡Es un vídeo! ¡Es un vídeo! ¡Azaia da Carolina! ¡Tengo un lajardo pintado! ¡Caraño, coa Carolina! ¡Tengo un asaia da co! ¡LACO! 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 ¡Carayo! ¡Carayo! ¡Tengo asay en las cosas!